Música Señoras y señores, ahora vean como estos pendejos lloran y se callan al ver que esto no es un pasatiempo Es una forma de vivir la cual no deja riqueza, pero si la alegría de ver de estar Y la reputación que te das, piensas que traer cadenas y autos nuevos es lo mejor que puedes tener Pero para que tener todo eso si ni tu mismo peor te reconoce Ahora imagínate en el mundo tantas copias que hay como tu al salir a la calle viendo todos en los carros influenciados por los putos reggaetoneros que hay Eres mi coraje porque no hablan de hechos ni vivencias solamente hablan de sus perras Todos reconocen el video de aquel maricón pero nadie reconoce las letras de los verdaderos Seamos de este movimiento simplemente porque en sus videos son caseros Solo los que hacemos esto escuchamos con el corazón, lo dejamos llevar por toda la mercadotecnia que hay en esta sociedad Atrapada por consumir no nada de lo que hacemos es fácil Y eso es lo que digo, digo lo que hago, hago lo que quiero y lo que quiero es que todo este movimiento crezca y se reconozca En mis armas queda, en mis armas yo te lo diré No veas mis armas simplemente ve lo que haré En mis armas queda, en mis armas yo te lo diré No veas mis armas simplemente ve lo que haré Piensas que soy risa y juego, no ves la forma en que se hace esto Esto es lo que yo hago, simplemente lo escribo y actúo Ahora ves como todos te especan sobre ti, se alejan de ti No ves nada de lo que tú haces, de lo que tú dices, de eso yo me encargaré El día de mañana hablarás, criticarás, todo esto simplemente es la supervivencia de todos los que hacemos esto Esto es lo que hacemos, escribimos lo que vemos Tratamos de ser originales, originales en lo que escribimos Cómo nos vestimos, me critican porque no uso ropa guanga Me pregunto si eso es lo que se requiere para poder plasmar lo que hago No porque digas eso me alejaré y no escribiré Si al escuchar una buena base mi cerebro se conecta con todo el intelecto que me cargo Pienso lo que digo, digo lo que hago, hago lo que quiero y lo que quiero es que todo este movimiento crezca y se reconozca En mis armas queda, en mis armas yo te lo diré No veas mis armas, simplemente ve lo que haré En mis armas queda, en mis armas yo te lo diré No veas mis armas, simplemente ve lo que haré No veas mis armas, simplemente veas mis armas alright Banjo de Duel itat**** Gracias por ver el video.